Hola sean bienvenidos y bienvenidas a su canal de medicina Genesis Academy. El día de hoy hablaremos de una enfermedad llamada cirrosis que es una enfermedad que lamentablemente ha cobrado miles y miles de vidas en diferentes países y vamos a ver por qué es que se produce. Pues esta es una enfermedad de las últimas fases de todas las enfermedades que afectan el hígado como la hepatitis, hígado graso y exceso de alcohol y lo demás. Entonces es producida por estas causas, por personas que han tenido infección por hepatitis B o C o que consumen exceso de alcohol o bien que tienen acumulada gran cantidad de grasa en el hígado y que no han consultado a su médico y por lo tanto no lo han tratado. Quiero hablarles también de algunos de los síntomas que produce esta enfermedad o de las señales de que un paciente tiene cirrosis. Puede ser por ejemplo pérdida de peso, dolor abdominal, fatiga o falta de energía y también produce algunas manchas en el rostro esta enfermedad y también produce vasos sanguíneos pequeños. Es otro de los indicadores que los médicos pueden encontrar en una persona que tiene cirrosis. Pero el día de hoy les voy a presentar un medicamento llamado Epamers que es un medicamento que ha dado excelentes resultados en pacientes con cirrosis. La dosis de este medicamento es un sobre cada ocho horas más o menos o en otras palabras tres veces al día. Así es como se toma por el tiempo que su médico le indique y siempre hay que estar consultando para ver cómo va evolucionando su enfermedad ya que el descuidar esta enfermedad puede ser mortal. Así que hay que tener mucho cuidado, siempre consulten con su médico. Es un gusto saludarles, suscríbanse, déjenos ahí sus comentarios. Es un gusto servirles y hasta la próxima.